Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Malo Ramos. Muchachas, este probablemente sea uno de los videos que a mí más me gustaría ver aquí en YouTube. Ahí se me ven las pestañas un poco mal pegadas. Es porque ya traía puro rimel, pero se me antojó ponerme encima pestaña. Digo que ya traía puro rimel, pero se me antojó ponerme por encima pestaña postiza. Así que ya no me quedo igual de bonita. Pero bueno, ese no es el tema. Les decía que este probablemente sea uno de los videos que a mí más me gustaría ver aquí en YouTube. Porque díganme a quién no le ha pasado que quieren pedirse algo como en la tienda de Shein, pero que no saben qué pedirse porque no saben qué va a estar de moda, qué anda en tendencia. Pues hoy les traigo un super mega haul, de verdad que son demasiadas cosas. Así que tráiganse su cafecito, sus sabritas, lo que ustedes quieran. Porque este video yo creo que sí va a estar un poco larguito porque son muchísimas cosas las que les voy a estar mostrando. Pero chicas, en este video ustedes van a estar viendo prendas que van a andar, que andan muchísimo en tendencia. Ropa y zapatos que yo les recomiendo que sí o sí se ordenen. Si van a ir a The Shopping a Zara, si van a comprar en Shein, si van a pedirse algo en línea, pues aquí les voy a estar recomendando. Y traigo esta camisa en color rosa porque con eso es con lo que quiero iniciar. Platicándoles que el color de este 2023 va a estar siendo este color rosa como fuchsia rosa bugambilia. O sea, el color rosa créanme que lo vamos a estar viendo demasiado nuevamente este año. Así que si tú tienes por ahí ropa rosa o ves algo en la página, no tengas dudas en pedírtelo porque es algo que va a andar muchísimo en tendencia. Y con lo primero que quiero comenzar, porque esto chicas, créanme, acuérdense de mí que lo van a estar viendo súper, súper fuerte este año. Son las prendas, la ropa en rayas. A mí ya me tocó ir a Zara y créanme que había muchas cosas en Estradivarios, en Shein, en Pinterest, donde sea que busques. Te van a estar apareciendo prendas o ropa con rayas. Y en especial estos dos colores como beige y negro. Pues si te vas a pedir algo en Shein, te recomiendo muchísimo. Esta es de Shein. Y ahí vas a estar viendo muchísimas blusitas así en estas rayitas. Pues si la miras por ahí y te la quieres pedir, pídetela porque esta es una de las modas que van a andar bien, bien fuertes ahorita en el 2023. No creo que me esté midiendo cosa por cosa, porque si no este video se haría súper eterno. Pero con lo siguiente que voy a estar continuando y esta es otra moda que va a seguir súper fuerte ahorita en el 2023. Tengo esta blusita de por aquí de la tienda de Zara. Y es las blusas con transparencias. Este es un body de la tienda de Zara. Este me costó $399 pesos. Y esto es algo que anda demasiado en tendencia. También la tienen en Shein. Esta, pero una versión muchísimo más económica. La puedes encontrar en la página de Shein. Pero sin duda alguna te recomiendo que tengas blusas con transparencias. Como les digo, este es un body. Pero esto es algo que está súper en tendencia. Y créeme que si tienes algún evento o un cumpleaños y tú traes una de estas blusas, te vas a ver súper linda. La siguiente prenda, esta me la pedí en Fashion Nova. Y es esta blusita. Igual como les comento, con transparencias. Y hay blusas con solamente transparentes como la que les mostré de Zara. Pero hay otras que traen estilos así como de ángeles, como de flores. Esto también está súper en tendencia, chicas. Este video, créanme que a mí me gustaría que alguien o una de mis youtubers favoritas se pusiera a grabar y me dijera, pídete esto o si entras a la página, ordénate esto porque es lo que se ando usando, es lo que se mira bonito. Y pues eso es lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes. De verdad que espero que este video les guste muchísimo. Porque como les digo, a mí me encantaría ver uno de estos videos. Porque a mí también me pasa, chicas, que hay veces en las que no sé qué pedirme, no sé cómo armar mis outfits. Pero yo, para hacerles este video, yo me puse a investigar demasiado en Pinterest, en internet, con otras creadoras de contenido que están súper en tendencia sus outfits. Así que pues de ahí agarré yo todas estas ideas para yo traerles este video a ustedes. Pero sí les digo, esta es de Fashion Nova. También es un enterizo. Y esta blusa está de lo más hermosa. Esta que les voy a enseñar por aquí, esta es de Shein. Y chicas, no necesitan de mucho dinero para andar a la moda. Porque esta blusita en Shein cuesta como $140 pesos. Está demasiado económica. Y vean qué bellísima. Es el mismo estilo que las dos anteriores. Pero pues ya les mostré la versión de Zara, la versión de Fashion Nova. Y esta es de Shein. Obviamente aquellas son más caras. Pero vean la calidad. Qué buenísima. De verdad que esta blusa, yo le doy un 10 de 10. Esta no es enterizo. No es un body. Pero pues sin duda alguna es algo que va a andar muy, muy fuerte. Y esta blusa, si tú me preguntaras cómo te la combinarías. Entonces, estas chicas, yo las he visto demasiado con pantalones cargo. Esos pantalones campana que traen muchas bolsas. Pues con uno de esos te puedes combinar este tipo de blusas. Siguiente que les voy a mostrar. Esta moda, no crean que solamente fue por año nuevo. Que anduvo muchísimo lo de las piedritas. Igual que estas uñas que fueron como que lo último en tendencia ahorita para cerrar el año. No chicas. Todo el 2023 vamos a estar viendo también demasiado fuerte. Las prendas o la ropa con muchos brillos. Yo sí tengo de sheen prendas parecidas como las que les voy a dejar aquí en estas imágenes. Pero ahorita no las tengo a la mano. Lo que sí tengo a la mano es este topsito de Fashion Nova. Esto chicas, si ustedes lo ven por ahí. Y vean también arriba de esta que padrísima se viera. Si ustedes ven este tipo de prendas que son como para, son como para acompletar tu outfit. Como para darle un plus más bonito. Pues sin duda alguna tienes que pedírtela. Tienes que comprártela. Porque esta moda, chicas, yo no sé quién la inventó, quién la sacó. Pero se mira padrísimo traer algo así. Este topsito es de Fashion Nova. Pero yo también lo he visto en Shein. Lo miré ahorita que fui a la plaza en Zara. Todo este tipo de brillos, ropa muy brillosa, es algo que va a andar súper en tendencia en este 2023. Y si no sabes cómo combinarte un top o un sostén de estos, vendría siendo más que nada como un topsito. Pues la opción más fácil y que se ando utilizando demasiado es ponerte por la parte de abajo una blusita básica. Yo tengo de estas en negro, blanco, pero siento que resalta más cuando la blusita básica es en tono negro. Se mira padrísimo. Este es un set de Shein, pero tú puedes utilizar cualquiera que tú tengas. Y sí, les digo, esta es la opción más básica, pero sin duda alguna creo que es la más bonita. Traer un topsito de estos por la parte de abajo y que el toque o el plus sean este tipo de topsitos. Pues eso es algo que va a andar súper en tendencia. Muchas de ustedes están preocupadas y me han mandado a preguntar por mi Instagram. Malu, ¿qué va a pasar con las plumas? ¿Se van a seguir usando o ya no? Sí, chicas, las plumas es algo que todavía vamos a estar viendo demasiado en este 2023. Cualquier prenda que tú tengas con plumas, ya sea blazer, blusas, pantalones, faldas, lo que sea, pero que esté con plumitas es algo que va a andar súper en tendencia. Este blazer es de Shein, está súper padrísimo, pero sí, si tú todavía tienes ganas o en el 2022 no se te hizo comprarte nada con plumas, pues puedes utilizarlo ahorita en el 2023 porque esto va a seguir demasiado fuerte, muy, muy en tendencia. Yo tengo este ejemplo de este blazer para mostrárselo. También tengo este pantalón que también es de Shein con lo que son las plumitas por la parte de abajo y se mira padrísimo, ya sea esta combinación blanco con negro o que fuera todo en conjunto, todo blanco o todo negro, pero sí, sin duda alguna, las plumas es algo que todavía se va a andar utilizando demasiado, al igual que la lentejuela. Y si haces juego de lentejuela con plumas, 10 de 10. Otra cosa que también va a andar súper fuerte en el último grito de la moda, o no sé cómo dice el dicho, es combinar texturas o la misma tela. Por ejemplo, utilizar pantalón de mezclilla con camisa de mezclilla. Eso, chicas, se mira padrísimo. También si le combinas la misma bolsita de mezclilla. Yo sí tengo, pero no lo busqué, así que pues no lo tengo a la mano. Pero lo que sí estuve buscando, porque también va a andar bastante fuerte. Yo sé que pues el frío ya casi está por irse, ya no va a ser tanto frío. Pero otra cosa que anda mucho en tendencia es utilizar, como les digo, dos prendas de su misma tela. Por ejemplo, este blazer que es de vinipiel. Se ve padrísimo. Sí, me lo combino con un pantalón de vinipiel. Las dos cosas juntas, chicas. Eso sería un outfit padrísimo. Estas dos prendas son de Shein. Este pantalón lo amo, lo amo. Y este blazer también es de Shein. Y si yo me combino esas dos prendas, créanme que ese outfit se vería padrísimo. Ahora me voy a pasar a mostrarles zapatos. Esta es otra pregunta que ustedes también me han hecho muchísimo por mi Instagram. ¿Qué si se van a seguir utilizando los tacones con transparencias? Transparencias súper, sí, chicas. Este tipo de tacones con transparencias, con brillos. Es algo que todavía va a estar súper fuerte ahorita en el 2023. También este tipo de tacón que fue el que yo utilicé, que me estrené ahorita en Año Nuevo. Estos que trae aquí el moñito. Estos también van a estar súper fuertes en tendencia, chicas. Es algo que no va a pasar de moda y que sin duda alguna te los recomiendo. Si los ves, estos dos son de Fashion Nova, pero si los llegas a ver en la página de Shein o en alguna boutique, sin duda alguna te recomiendo que sí te los compres. Porque como les digo, todavía van a seguir súper fuerte la tendencia. Otra cosa que estuve viendo muchísimo en Pinterest, en chicas que son creadoras de moda de Estados Unidos, de otros lugares, de hecho súper lejos, fueron los tacones así súper diferentes. Estos son de Fashion Nova, pero este tipo de tacón así cuadrado, parejo, muy extraño. Lo miré muchísimo. Vean qué padrísimos están estos en color dorado. Están súper hermosos. Y cuando fui a Zara también estuve viendo tanto botas como tacones, o sea zapatillas, con este tipo de tacón parejo. Y se mira padrísimo. Si tú el año pasado, en el 2022, te compraste ya sea en Shein o en donde sea o en Zara, porque estos tacones también los tienen en Zara. No te preocupes que no han pasado de moda, no van a pasar de moda. Vean estos que súper padrísimos. Estos son de Shein, chicas. Y me encanta, sin duda alguna, yo los voy a estar utilizando muchísimo en este 2023. Y como les digo, es un tacón que todavía va a seguir mucho en tendencia. Y saben cuándo me doy cuenta yo, chicas, cuando voy a Zara, este estilo todavía sigue ahí en Zara. Y ya es un estilo, se podría decir viejo, porque ya hace mucho que lo sacaron. Pero si todavía lo tienen en Zara, en las nuevas colecciones, es porque no ha pasado de moda. Así que no te sientas mal si tú tienes estos tacones, porque pues es algo que todavía sigue súper en tendencia. Y vean estos que hermosos, muchachas, estos los súper me amo. Más que nada, este colorcito aquí como color beige, color café, no sé, me encanta. Y pues este detalle por aquí, lo que es la transparencia, les digo, 10 de 10. En cuestiones de botas, y se los menciono, perdón, porque siento que las botas no importa que ya no haga frío, no importa que ya estemos en otra temporada, siento que las botas es algo que sí o sí vamos a utilizar todo el año. Y no me voy a cansar de mencionarles, de decirles que lo que más anda fuerte ahorita, tanto anduvo a finales del 2022 como va a andar todo este 2023, son las botas o botines con plataformas. Este tipo de zapatos, chicas, ya lo sacaron muchísimas marcas, muy, muy caras. Y no sé si ustedes han ido a Zara últimamente, pero en Zara todos los zapatos que vayas a ver en botas o botines son estos, este estilo, igual en muchísimas tiendas de ropa. Pero sí, estas me encantan y les digo, esto es algo que anda súper, súper fuerte. Y ahorita les voy a enseñar otras botas que yo sé que se les va a hacer un poco extraño, pero esas botas, sin duda alguna, es la última moda. Algo que sí o sí no va a faltar en este 2023, y ustedes lo van a estar viendo muchísimo, tanto en botas como botines. Yo últimamente que salgo a las plazas en Coppel he visto muchísimos botines y cuando ustedes lo vean, chicas, acuérdense de mí que esos zapatos son los que más andan ahorita en tendencia y son las botas estilo vaquero. Estas botas que tienen así la punta pues muy picudita y este tacón como de madera al estilo muy, muy vaquero, chicas. Esto es algo que se ando utilizando demasiado, tanto con chorcitos, blusitas, de esas transparentes que les mostré, con cualquier outfit. Pero si tú traes unas botas vaqueras, hay de colores, las blancas las he visto demasiado. Yo también las tengo en color blanco, en color rosita. Pero sí, estas botas son, no sé, les digo, no sé quién inventaría esa moda, pero sin duda alguna se sacó un 10 porque son unas botas muy cómodas, muy bonitas y algo que siento que no se había visto en otros años, pero que estas sin duda alguna sí van a andar muy, muy en tendencia. Ahí por si miras unas en Shein, pues ya sabes por qué es. Y chicas, yo sé que como dice el dicho, la moda lo que te acomoda, pero este video se los hago con muchísimo cariño. Como les digo, este video es algo que a mí me gustaría ver, que alguien me dijera, sabes qué, esto se ando utilizando, todas estas prendas, texturas, estilo de zapatos. Para así, yo cuando ya entre a la página, ya pido más confiada, porque como les digo, a mí también me pasa, chicas, que hay veces en las que no sé qué pedir porque no sé qué anda de moda. Pues espero que este video les haya ayudado un poquito. Dígame en los comentarios si te gustó, si fue así, si te atreverías a ponerte algo de todo lo que les mostré. Ya saben que las quiero muchísimo y que todos los videos que yo les hago son con muchísimo cariño, sin afán de presumir todas las cosas que yo tengo. Solamente espero que ustedes les ayude y pues que se inspiren un poquito de mi estilo, de lo poquito que yo sé sobre las tendencias, sobre las modas. Y pues bueno, mis hermosas, ya saben que las quiero muchísimo y que nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.